Esa es la voz es correcta Si si, vos se vas a escuchar si de la paliza que te voy a dar No, hombre, por favor de su tira de la cabeza Ok, target selected No, no Que paso? Que paso? Con la vista casi la ranta Si, la bola! Arranca ahora! Donde estas? No, mira donde esta pobre No, 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 no No, arranca puto Es mas, te voy a dar ventaja mira Si, cuando ya me mandaste los mercenarios es chupagarga No, como? Eh vos, que ordinaria Los mercenarios los matas boludo Ahí viene el top drop No, 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 estas loco vos Por que viene el top drop? No, 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 no Como dijo uno Vos te acuerdas del truco ese? Ahora me ves Y ahora no me ves Tienes un minuto Eh... ¿Vos te acuerdas del truco que hice? Ahora estoy jugando Y ahora controlas y suprimir? Fijiste Tienes un minuto No te acuerdas? Del vez en que grading Eh qué caso, la princia La princia No te podes comprar los teregrigidos, ¿no? No, todavía no. Necesito, no sé. No, creo que sí. Fijate porque creo que sí. ¿Dónde te vas, hijo de puta? ¡No! ¡Gato! ¡Los 9000 dólares más caros de tu vida! ¿Cállame? ¿Lo ves? Ah, está trancado. No puedo. ¿Vos sabés que no te veo? Fuera de joda. Tú estás embagallado en las rocas, ¿no? Sí, claro. Se iba a esta tierra. Encontraste el bug de la muerte. ¡Ah! Estás en los árboles. Estás en los árboles, ¿no? ¿Qué árbol? ¡En eso! No. 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 ¿Dónde está? Sí, estás en los árboles. Ya te vi. ¡No! ¡No! ¿Te cayó arriba el helicóptero? ¿Eh? ¿No te cayó arriba el helicóptero? No. No, no, no. Sé como... ...el depredador. Que se esconde, se canucla... ...abajo de las piedras. No. Te miré lo más y te morí, ¿eh? Te miré, ¿eh? Mira, según mis cálculos... Vos estás... ¡No! Se cae. Es un idiota. Qué montaña de mierda está vos. Según mis cálculos, vos tenés que estar por ahí. No. ¿No? No. No. No, no, no. ¿Por ahí? No. Por acá. ¡Ahí te vi! ¡Jajaja! ¡Ahí te vi! ¡Ay te salvaste que me caí! ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Porque te vi el helicóptero! Mira, vamos a hacer más fácil. Hacemos así. ¡Lluvia! ¡Mierda! ¡Jajaja! 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 ¿Se me desinstalo? ¡Pausos a los dos chicos huecos! ¡Pausos a los dos chicos huecos 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 hue ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Jajajaja! Dale! ¡Oh! ¡Pistolita esta! Es un tiro. Dale. ¿La nueva o la otra? La nueva, la nueva, la nueva. ¿La nueva? Sí, sí. El tiro se acabó la basita. ¡Ay! ¡No se acabó! ¡Dale! ¡Eh! El cuchillo. ¿Dónde estás? Estás allá. No, para que... ¡No! ¡Cambio la arma! ¡Mierda! ¡Mierda! Armando, quedas un fusil. ¿Mirás? ¿Sí? Sí, me estoy acelerando. ¿Qué es? ¡Vacá acá! ¡Jajajaja! 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 ¡Uh! Todavía tenemos a la policía rompiendo la bola. ¿Dónde estás? Sé que estás por allá. ¡Ahí vi! ¡Pensé que había sido la policía! ¡Qué falso! Es con el ermita, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Chupaga, no tengo otra cosa que eso. La caravilla me quedé sin bala cuando me peleó la policía. No, en la montaña no me gusta. No, me mato. Mira como me mato. No me gusta la montaña. No me gusta la montaña. ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Hay un policía rompiéndome la bola todavía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Yo tampoco te veo Ah, porque vos estás en la montaña, ¿no? ¡Dah! ¡Qué asco! Ahora estoy esperando a que me mate la policía, boludo Estoy podrido ¿Por qué carajos siempre apareciese en la montaña? No lo sé Pasa que yo voy a disparar y la policía me va a seguir No lo sé ¿Qué es la policía? ¡No lo sé! 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 No lo sé! No tiene tanto alcance el arma No ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mentira! ¿Por qué nos estás matando? ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! ¡Partieron al medio! ¡El que está apareciendo mucha policía! ¡Boom! ¡No se ve nada con la nieve! ¡No se ve nada con la nieve! ¡Eh! ¡No se ve nada con la nieve! ¡Saló! ¡Pá, mirá lo que te saco con un tiro, cabrón! ¡Toc, toc! ¡Mierda! Igual no tiene tanto alcance esta arma. Igual para ser un revolver tiene bastante alcance. ¡No me llames ahora! ¡Ay no te veo por el árbol puto! ¡No te veo por el árbol puto! ¡Soy una sombra! ¡Claro campeón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro campeón! ¡A ver! ¡El otro revolver tiene 6! ¡Ah! ¡Tiene las mismas balas! ¿Va a hacer el mismo daño? ¡Ah no! ¡El otro hace un poco más de daño! ¿Cuál? ¿El pesado? Este es el doble revolver común y este. El doble revolver... ¡Ahí va! ¡El pesado! ¡No! La pistola y el doble acción. ¡Pero el pesado tiene que recargar! ¡Ya me esta acabando a tirar la policía! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Me llevo a la corriente! ¡Estoy re tocado! ¡Si no me matas ahora! ¡Uh! ¡Ahí va! ¿Cuál es esa arma que estás disparando? ¡La Scorpion! ¡Estás anteida eh! ¿Cuál es la Scorpion? ¿Cómo se llama? ¡La Scorpion! ¡Está anteida ahora! Se llama... ¡Mini Subfusil! ¡Ah! No, no me gusta esa arma. ¿Por qué? No sé, no. No tiene buen daño. No, no. Si es una... Una cristiana de príncipe. No, no. Mirá que esta arma salió... Esta arma salió... Esta arma salió con tráfico de armas, me parece. Está, pero... Es la primera que te dan antes. Es automático. No. Bueno... Ya... La... La... El aprendizaje... De disparos... Por ahí... Ya pasó... Ahora viene el de auto. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Qué rata... Inmunda! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que... Fue muy tentador. Te vi ahí... Paradito a ver... Te dije... ¡Qué rata! ¡Qué hijo de su madre! No, 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 no... Bueno, mirá... Si has hecho lo mismo... ¡Oh! ¡Atrofiado! ¡Me tiré que me te pegué! ¡No! ¡Le salté! ¡No saltaste el auto! ¡Ah! ¡Activé el mod menú! ¡Repida! ¿Ves por ejemplo? Yo te veo ahí parado... Y me dan ganas de agarrar un sniper. ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Me cagaron a ti! ¡Muera! Y esto fue... Un sencillo tutorial. ¿Cómo agarrar un arma? ¡No! Pensé que me habías matado, te juro que te ibas a putear de una manera Te juro que te ibas a sintetizar